¡Cumbia para los sorrideros! ¡Vamos a verla! ¡Se llama la Cumbia Buena! ¡Con Mister Cumbia! ¡Viene la Corrión! ¡Viene la Corrión! ¡Exterminador! ¡Sabroso! ¡Vamos a verla! ¡Todos los sureños de la 13! ¡Canto! ¡Mi compadre Cachorro! ¡Soñadores Chesse, Jerry, Férgico! ¡Crucitos, Chinos, toda la vida! ¡No somos delincuentes! ¡Mucho menos vagos! ¡Somos dos hijados! ¡San José! ¡Hemos llegado Flaco Power! ¡Mi compadre Cusito! ¡Como dice! ¡Exterminador! ¡Para mi princesa Yurixa! ¡Niño hermoso! ¡Toli! ¡Tarjeta de Cuyos! ¡Foxa vida! ¡Cumbia! ¡Güey, güey, güey! ¡Salvó a los dos! ¡Cumbia! ¡Carnanitos Power! ¡Canto, tanto! ¡Toda la vida esa noche! ¡Exterminador! ¡Que suena grito de guerra! ¡Chumiles! ¡Aquí donde quieras! ¡Laco! ¡Bebé! ¡Laco! ¡Chiqui! ¡Toda la vida una vez más! ¡Exterminador! ¡Ya llegaron tus hijados! ¡La gente de Almolonga! ¡Marruco! ¡Falga! ¡Chico! ¡Fuerte! ¡Mi compadre Llovero Angelito! ¡Smocky Calucha! ¡Tres amblazos para Calucha! ¡Exterminador! 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 ¡El borracho con su cheta! ¡El rey con su corona! ¡Organización chingona! ¡Uno seis seis! ¡Los más perrones esquive Angelito! ¡Cabo, vivito y grafito! ¡Gato, flueto, chino! ¡Toda la vida! ¡Exterminador! ¡Tambores! ¡Bum, bum, bum, bumbia! ¡Tambores! ¡Qué bonitos tambores! ¡Exterminador! ¡Qué bonito suena! ¡Exterminador! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Ay, güey! ¡Los famosos ponis! ¡Esta noche presenten! ¡El skipper chino, crucito! ¡Y el famoso power! ¡Exterminador! ¡Qué bonito suena ese acordeón! ¡Qué bonita cumbia! ¡Dale cumbia, Miguelón! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡A gritos de guerra, niños malos, aquí, donde quieran! ¡A Cuecutla! ¡Lobito, huacho, gaspo y listo y choque! ¡Y el famoso Chester! ¡Soy carnalito de la 116! ¡Y dono viejo! ¡Con orgullo representando! ¡Todo en plantas los de la tumba! ¡Grimbo! ¡Porque, flaco, pelo, bebé! ¡Mi compadre Cusito y el bicho! ¡El flor! ¡Le dijo a la rosa! ¡Llegó a la banda más famosa! ¡Granitos de la 116! ¡Mi compadre Ranita! ¡No está tímido, honra! ¡Y a él! ¡Veitando un chepi compadre Adán! ¡Un salvezo para Adán! ¡Exterminador! ¡Tamores! ¡Tamores! ¡Sa, sa, 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 sabroso! ¡Sabroso! ¡Ya llegaron los reyes! ¡En tu cabina la 116! ¡Esuar! ¡Colorado Mini Power Flaco! ¡Sigue! ¡Una vez más para todos tus hijados! ¡El Gabber! ¡El Chino! ¡Mento! ¡Venga el sablancio para el Crucito! ¡Exterminador! Para mi compadre Dieguito TV Y la organización de la 22 Lágrimas, sañas, negros, zapatas ¡Hasta morir! ¡Exterminador! Somos como el humo no de Llenos, Telen, Bajar Somos Chumines aquí Te vamos a representar Aguejutla Chiquilín, Bebé Y el famoso Chivo ¡Exterminador! ¡Sigue! ¡Exterminador! ¡Exterminador! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Garranitos de la 116! ¡Se va la cumbia! ¡Cumbia! Mix Carlos Méndez